Hola a todos, bienvenidos a este módulo 21 llamado gestión de proyectos de innovación y emprendimiento. A lo largo de este módulo vamos a tratar de entender por qué es necesario desarrollar los proyectos de innovación utilizando metodologías adecuadas para ellos. Hablaremos de tres metodologías diferentes, metodologías predictivas, metodologías adaptativas y algo muy en boga actualmente, muy relacionado con el emprendimiento, que es un enfoque Lean Startup. Un enfoque ágil, un enfoque directamente vinculado con el emprendimiento procedente de Silicon Valley y de profesores estadounidenses que está teniendo actualmente un gran impacto dentro del desarrollo de nuevos proyectos emprendedores. Así que confío y espero en que este módulo de gestión de proyectos de innovación y emprendimiento sea de utilidad para todos vosotros. Nos vemos.